Muy buenas pepinotes, aquí seguimos con Larita con su nueva skin de comando Dios mío, que culito que le hace esta skin cuando bucea Le hace un culito poderoso y vamos ahí a pelo, venga Una camisa en los pantalones largos y en plena nieve que nos la pela Y venga, vamos a seguir, vamos por fin camino a la fuente divina Tenemos que hacer el camino de los inmortales por lo que parece Así que vamos allá Eh, Lara, vale, venga, seguí muy bien Pues venga, vamos El planetario Joder, que susto me has dado, hija mía Vale, mineral del molón Ahora trepo por ahí, pero es que lo que brilla me interesa Vale Vale No puedo botar, así que Bueno, botar, me refiero a hacer el doble salto ese Menos mal que me gasté puntitos en esta habilidad Para no tener que perder media vida O sí, porque, no sé, mira, soy Lara No lo entiendo, o sea, clavo una puta flecha Y me caigo al vacío Lógica Lógica que, mira, que soy Lara Croft Escalo montañas, salgo de Islas Malditas Pero soy incapaz de clavar una puta flecha en un puto corcho Joder, macho, de verdad La veía muerta ya otra vez ¿Pero eres tonta o qué? Venga, que sí Que lo hago así porque, Dios mío Es que... Dios mío Ahí arriba es para otro eso, por eso no puedo hacerlo Venga, Lara ¡Oh, qué complicado, eh! ¡Ah, por favor! ¡Desecultad máxima! Nada Porque más alto no puedo subir, ¿no? En el cachorro este, ¿o sí? Sí, creo que sí Vamos a intentarlo A ver Ahí, más alto, hombre Pero igualmente no llega porque está mirando a Cuenca Pero es que hay algo ahí arriba y lo quiero coger por mis santos cojones Venga, joder, no era tan difícil, por favor Muerto tres peces o cuatro por llegar ahí Vale, revela más sitios de estos cacosos Vale, cuando brillan amarillos que tienen mineral del otro, del bueno ¿Ves? Este no brilla... Pues sí No sé, me están rayando Vale, oberita A ver si hay algo nuevo, un diario, un algo He de recuperar un poco el aliento Este lugar Y Ted Jacob Los inmortales Llevo corriendo tanto tiempo que no me he parado a pensar en el simple hecho de que todo esto es real Una parte de mí se niega a creerlo Pero sé que Jacob decía la verdad Lo que le creó está aquí Y lo voy a encontrar antes que la Trinidad Ojalá papá estuviera vivo para compartir el descubrimiento Pues siento decirte que está muerto Venga, a ver ¿Qué nos queda por poner? No, ya nos queda poquita cosa por poner, ¿eh? Los remates estos super mega ultra guays De aquí nada así muy importante Fabrica trampas con... Blah, 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 blum, bling, blam Lo de la munición de la escopeta esa Y los remates con lo otro Me voy a poner lo de los botiquines Porque veo que me va a hacer falta Bueno, me voy a poner esto Más defensa contra el fuego No me viene nada más Y me voy a cambiar el arco Sí, sí, sí Lo siento por ti, arquito Pero no me has dado buena sensación en el capítulo anterior Así que te vas a ir a volar Esto que es una bolsa para tener más muni de fusil, ¿no? De pistola Y para más acitillo Nada, me lo voy a guardar Y vamos a cambiarnos el arco Ah, mira, puedo mejorar este arco en algo Es que lo que me interesa Necesito las poleas mejoradas Para poder mejorarme la velocidad de tensado ¿Qué es lo que más me interesa? Ponerme en este arco, la verdad La velocidad del tensado Porque es lo que me da más flow Así que nada Vamos a ponernos este Con que tenga menos daño Y a ver si consigo la última pieza esta Que a saber dónde estará Pues venga, vamos Nos hemos equipado De nuevo con un arco que me gusta más Y hay demasiadas setas Así que me voy a equipar ya de antemano Las flechas de veneno Bueno, antes voy a hacer flechas de fuego Que luego si no Intento pillar aceite y... Vale, hacemos de estas Me equipo las de veneno Y venga Espérate Sí, impresionante Pero no me interesa Que aquí hay algo que brilla Píllalo Eh, mira, la piel que me hacía falta Pero bueno, ya... Ya pillaré otro, que era A ver, ¿qué es lo que es impresionante? ¿Las lanzas estas o qué? Jacob, estoy entrando ¿Qué me voy a encontrar? Mi gente no ha bajado desde que sellamos la entrada Hace siglos Pero debería ser seguro Al menos hasta que pases el planetario ¿Era parte del observatorio? No construyeron mis astrónomos Antes de que los inmortales Enterraran la ciudad antigua Lo necesitarás para abrir la entrada Aquí, Ted Vale, imagino que por ahí no puedo entrar Así que me tocará Ir por un camino secundario ¡Aplausos! ¡Pero, te lo estoy acertando! No se sigue bajando ¿Te da miedo bajarla ahorita? Por favor Venga, coño Dios mío Yo tengo que dar a saltar Mira que el círculo es para bajar Pues ni puto caso. Uh, esto huele a puzzle. Es extraordinario. A puzzlecito que apesta. Veamos cómo funciona. Hay muchas tierras, ¿no? Parece que puedo tirar para colocarla. Puedo llegar por los pelos, eh. Calmateo un poquito. Vale, esto es... No se que ando mirando si aquí me puedo subir. Tengo que dejarla en la posición adecuada. Que no se cual será. Puede que esa... No se, yo lo meneo por mediados, eh. Pero me parece a mi que... Que no. A ver, creo que tengo que darle otro tirón. A ver, pues espérate. Me voy a subir aquí antes para ver qué pasa. Vale. Vale. Ya desde aquí, ya miro que tengo que hacer. Ah, no voy a poder si lo dejo así. Tengo que ponerlo en posición. Ah, que lo tengo que hacer ya de antes. Porque aquí no puedo usar el arco. Ah, ya por Dios. No voy a poder usar el arco. No hay miembros. No hayan miembros. No hayan miembros. Efectivamente. No hayan miembros. menos mal que le pusieron cuerdas a los planetas eh, porque si no... y polvos de talco a todas las maderas está bloqueado, solo tengo que soltar el mecanismo también está bloqueado por el otro lado a ver, estoy observando a ver que hay por aquí vale, no parece que pasar directamente me vale por lo que veo tengo el griego y el ruso al tope, ya solo me hacía falta subir al mongol los mongoles lo destruyeron todo, y la ciudad se hundió bajo el hielo veis, el griego tengo al tope al 7, el ruso al 3, me faltaría subirme al mongolín, pero bueno la gente de jacob estaba muy adelantada a su tiempo ah, ojo donde pisas lara ahí viene otro vale así ya sabemos que no es a ver, esa tabla está aquí puesta porque hay que subir por aquí sí o sí vamos a ver ahora solo tengo que llegar arriba, tengo que calcular bien pues... pues espérate tú a ver los cálculos estos a la libaba vale, creo que es ese que está viniendo por ahí, vale de todas formas el palito ese, pero no estoy yo muy seguro o eso, bueno seguramente muera, si no creo que sé lo que sería bueno, venga, llegas ya, macho hasta costado, eh vale a ver ok, lo acabo de ver es lo que tengo que hacer creo, vale tengo que estar atento a este de aquí joder, lana, por favor es que... es que telita, telita parece el turn rider 1 esto, de verdad joder madre del señor venga, coño, si es que... no es tan complicado, hija mía, por favor venga, coño, si es que... no es tan complicado, hija mía, por favor vale no sé a qué tengo que esperar exactamente nueva paciencia, lana ya vale ya, no ya, ya que ya me muero, no ya mira, ya muérete ya, ya muere ja, ya, muere Ahora solo tengo que llegar arriba... Tengo que calcular bien... Paciencia, Lara... Ya... Ahora solo tengo que llegar arriba... Tengo que calcular... Y no me moveré, porque parece ser que si te mueves es como... ¡Ajaja! ¡Piruletas! ¡Papá! 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 Hemos estirado la pierna un pixel más de lo normal ¡Papá! La ciudad antigua está cerca... ¡Lara! Estamos en la montaña que hay sobre el glaciar. ¿Veis a la Trinidad? Sí. Están iniciando la operación. Ahora estoy entrando en la ciudad antigua. Escucha, Sofía. No os precipitéis. Dejaremos algo de tiempo... En breve te vuelvo a llamar. Ah, pensé que había muerto Bueno, si, pausáis y leéis Ay, Dios mío, qué desesperación Es que me saca de guicio cuando algo tan sencillo no lo consigues a la primera o incluso a la segunda Porque el puto mando o lo que sea me tiene que vacilar Mira, una de las habilidades que conseguí en una de las tumbas es lo de escalar más rápido Se nota más o menos, ¿no? Escaló un poquito más rápido Más rápido ¿Cómo me está sonando esto cuando en el otro Tomb Raider están los tíos esos? Ya no me acuerdo ni cómo se llamaban Se va a romper, ¿verdad? Tenía una pinta de romperse ¿Qué? Pues por los pelos El turno es un poco The Nila Algo destacable No, pues sigamos Aquí hay Lo proveniente Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí Aquí hay Aquí hay Aquí hay ¡Ah! 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 Vamos a saber qué coño hay que hacer ahí. A ver, ¿porque me lo señalan muy bonito? Vale, para arriba. Es que yo también, tengo unas cosas a veces. ¡Ah! 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 Deis vista que es por aquí. No por el otro lado, que casi me suicido de nuevo. ¡Ah! 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 ¡Poderita! Bien, a ver. ¿Diario? ¿No? ¿Alguna mejora para el arma? Me parece que sí, que tenía algo para mejorar La pipa estaba al tope Me parece que era algo del arco lo que podía mejorar Sí, la cadencia de tiro Y esto que me hace falta Más piel y más tuercas Esto me gasta piel Estoy por guardármelo Sí, me lo voy a guardar Pues venga, vamos a seguir A ver, espérate Eh, ahí me salta algo ¿En serio? ¿Me salta algo tan...? Pues ya no puedo volver Ahí se va a quedar Bueno, me voy a tirar media hora para volver Ojo, como me tenga que estar moviendo rápido para que no me vean, los voy a llevar, claro Hay muchísimos Hombre, no era un ejército, Lara Y esa que da puta me parece que fue para el helicóptero Otra hoguera, pero hola Ojo, luego te tiran media hora buscando hogueras Y no hay ni una Hablo como si fuese el dashroove esto No, 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 no ¿Qué haces con la pipa? Ojo, venga Un poquito de tirolina Bueno, había agüita abajo Uy Oh, menos mal ¿Por qué no me apetece nada que me pillen esos? De momento Vamos a ver Joder, que susto me ha dado ¿Qué coño me gana esa la pistola? Coño ¿Por qué no me apetece nada? Bueno, calmaos eh, un rato. Bueno, pues no son tan inmortales, ¿no?, se ve que la debilidad es como los de la pelicula. ¡Ey, locos! No entiendo porque a veces hago el remate con la flecha, otras veces no, y no entiendo nada. Y ahora luego con el arco, no sé, según le da la hora, hace el remate experto, otras veces no, no entiendo nada. Pero bueno, a base de puños parece que se les mata fácil. Más que disparándoles con la flecha, aquí sí, lo mismo el arco más fuerte me hubiese hecho falta. Y yo creo que voy a cambiar la pipa. Visto lo visto. Vale. 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 Vale, están ahí. Si... Hostias tú, se emocionan. Bueno, vale, venga, me voy a esquivar pues a la pela aquí al amigo. Joder, macho, a ver, lo que me tiro para matar a un tonto con escudo, mira, sabes que te digo, acércate esta vasija y disfruta la fruta, venga, a probar, pesado. Vale, a ver, tendré que ir por donde venían los tontos, voy a esto, no, me imagino. ¡Muchasuras! ¡Urgh! Necesito muchos tiros. Me parece a mí que el arco lo va a acabar cambiando por el otro, el que hace más daño. ¿Por qué mueren antes? Vale, pues venga. Oh, este no está mal tampoco, porque recalgo muy rápido, lo único que gasto es muchas flechas. Pero bueno, es lo que hay. De todas formas, me van dando flechas los enemigos, así que tampoco hay demasiado problema en lanzarlas. Solo me pregunto eso, que si con más daño del arco, al darles a la cabeza, se morirían antes. Pero bueno. Vale, parece un combate complicado. No, no, no. No, 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 no. está movida. Es que no estoy usando las de fuego, pero bueno, ya que mal da. Ya les quedaba un tiro para morir, así que... No sé por qué tienen munición de pistola, pero bueno. Vale, pues venga. Hay algo por aquí que me den más munición, balas, tuercas, cosas, material para mi investigación. ¿Eso qué hace? ¿Es un sitio molón para ir o qué cojones? No lo sé. Bueno, vamos a seguir. Oh, es mongolín. Bueno, pausa y leer. ¿Más mongolín? Sí. ¿Pero eso sirve para algo o...? El enemigo de mi enemigo. Ah, vale. O verás encendida. Es algo de los mongoles, me imagino. Bueno, venga, vamos a seguir. Anda, que me destraigo con facilidad. Esta es... especialmente extraña. Tiene elementos de diseño excita, pero parece un... No, no es posible. ¿Un qué? ¿Azteca? No sé. No he entendido tanto de... del tema, nada. ¿Cómo pasa de lo que es? Pero casi me suicido. ¿Cómo llego allá arriba, Lara? ¿Me lo explicas? Será para volver, supongo. Bueno, pues los inmortales no son tan inmortales. Simplemente tienen tres vidas porque necesitan tres flechazos la cabeza, al menos del arco flojo. Llamándose a un arco más fuerte, no sé. Unas setas. Es verdad, voy a probar las de veneno. A ver si... con los guardias estos, no creo. Si es que están medio muertos. Las de fuego, yo creo. El fuego purifica todo. La dignidad va a atravesar el hielo en cualquier momento. ¿Crees que podréis detenerlos? Haremos todo lo que podamos para darte algo más de tiempo. Te veré al otro lado. Se han quedado ahí congelados para siempre. Ya sé, con la media cara en el hielo. Tendría calor como yo ahora. Muchas setas, me parece a mí. La cámara de almas. La fuente divina tiene que estar allí. Parece que la entrada al centro de la ciudad es a través de esa puerta. Es más mongolín, ¿no? Mongolín. ¿Algún diario o algo así especial? ¿Qué me quieras decir en la hoguera? No sé cómo esperaba que fuese un ser inmortal, pero Jacob parece tan... humano. Todo lo que ha debido ver a lo largo de los años, toda esa experiencia y conocimiento, es difícil de desentrañar. Aún así, mintió a su gente durante generaciones. Todo por mantener su secreto. ¿Qué poderes se liberarán con la fuente divina? ¿Podrán los humanos comprender por fin la verdadera naturaleza del alma? ¿O revelará algún descubrimiento científico extraordinario? De lo único que estoy segura, es de que es demasiado importante para permitir que la controle la Trinidad. Ok. ¿Qué tenemos por aquí? Las tarnadas. Todavía no lo he pillado. Maldita sea. Maldita la munición, vamos a sacar los cuerpos de los enemigos. Vale, creo que solo sé lo que es. Vale, no voy a mirar nada de esto otro y venga, vamos a seguir. Podría cortar por aquí, pero... ¿Qué cojones? A la aventura. Aunque tiene pinta esto de zona gigante, eh. ¿O no? Pero voy a hacer la cuerda. Uh, sí, huele a zona gigante esto. Bueno, no es tan grande. Como aparentaba. Vale, ¿dónde puedo pintar esto? Los inmortales están patrullando las calles. Tengo que permanecer oculta a la vista. Voy a ver el clavo en otro lado, eso también. Aquí no hay nada. ¿No he venido para nada o qué? No hay nada. 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 Increíble. El estilo parece antiguo, pero muestra... Un tren. La llegada de los soviéticos. Me van a descubrir por intentar coger la mierda esta que hay ahí delante. Hasta luego. Oh, ya no tengo otro camino. Pues sí, sí lo tenía. Tengo un arte yo con estas cosas. Bueno, ¿qué pasa? A ver, ¿qué tengo que hacer? Algo mágico, ¿no? Supongo. Siempre es magia. Dios mío. ¿Eso era el suicidio? No. Pero ya te voy a venir. Te voy a venir de lejos, Lara. Soy tus suicidios. Pues no entiendo. Bueno, sabéis que os digo, pepinos, que no me voy a tirar aquí media vida con esto, ¿vale? Voy a ir donde tengo que ir y ya está. ¿Pero qué coño? ¿Qué cojones me ha visto? Si no hay nadie. ¿Eh, hola? Pues no sé, hay alguien misterioso que me dispara con otra. Venga, a ver, que sí. Esto es una tumba de desafío. Parece, ¿no? Huele a tumba. Vale, pues lo vamos a dejar yo creo que aquí en la tumba... Oh, mierda. ¡Ah! Dios mío, lo que me va a costar matar al otro Está dolido Joder, macho, ¿qué pasa? ¿Es un dinosaurio este oso o qué? Dios mío, el oso dinosaurio De exótico lo único que tiene es que te da todo este oso, ¿no? Por lo que parece En la entrada de alguna tumba esto Vale, pues lo vamos a dejar justo en la overa que haya en la tumba Vamos a pillar también esto, que es fiel No sé dónde ha salido el bambi este, se habrá colado por el agujero ese Venga, supongo que habrá una hoguera, así que lo dejaremos justo en la hoguerita Y a ver qué poder nos dan aquí, lo veremos en el siguiente capítulo Bueno, voy a hacer la tumba Venga, sí, hago la tumba y lo dejo una vez para la tumba, ¿vale? Que tampoco llevo tanto de capítulo, yo creo que es la tumbita Mientras no sea un puzzle de esos muy complicado Aunque está lejos de cojones Mola, ¿eh? El saltito ese Hostias, qué putada Si hubiese llevado la... El otro traje El de los animales, lo mismo me hubiesen dado algo más molo Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí puede haber visto algo O lo he soñado Un colgante de hierro Los soldados del imperio a veces se los ataban en el cinturón Vale Y el resto son mierda de supervivencia Así que venga Vamos a hacer la tumba esta, rapidito Ruinas bajo el agua ¿Tengo algo nuevo? No, pues venga Vamos a hacer esta tumba rápido Y lo dejamos justo por ahí ¿Esto se rompe? No Oh, mira, flechas ¿Qué pasa? ¿Me van a hacer falta flechas o qué? De fuego Uy, esto me suena a... a... a cierto juego Tengo que provocar una chispa Vale 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 Sí, me iban a hacer falta flechas de fuego No de veneno Me parece mucho a lo del anterior Tomb Raider Aquí la he probado esta Cámara de exorcismo Vale No hay forma de abrir esa puerta Debería poder romperla de algún modo A ver esto para qué sirve Supongo que necesito más potencia, ¿no? Y hacerlo más rápido Vale Pero antes que nada Vamos a... A pillar esto A ver, primero Esto lo puedo menear Por lo que parece O no Vale A ver ¿Qué cositas hay por aquí para hacer? Menos exorcismo Lo han hecho, amigo Bueno, a ver Que ya estamos con los kilos De estos estúpidos Ah, que no puedo darle más, ¿no? Esto no sirve para nada O va a ser una de palanquita No te pongas a hacer flechas Hija mía Dios mío No te pongas a hacer flechas 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 ¿Qué cojones pasa? Tengo que bajar el nivel del agua primero. ¿Cómo? ¿Cómo bajo el nivel del agua primero? Con magia, Dios guía. Ya empezamos. A ver, le doy un par de vueltas más. Y si no, espera un momento. ¿No me voy a sacar el agua esto? Vale. Capicheado. Hecho. Vale. No era tan complicado. Venga, no me muera por el gas. Muy bien. Esa altura debería bastar. No me muero. No... Creo que era más que un par de vueltas. Te voy a decir, ¿qué es lo que pasa? ¡Ay, señor! A ver, ¿qué coño hay que hacer ahora? Vale. Menos mal que lo has dicho, porque si no me puedo tirar en medio de la lanzando cuerdas ahí. Tiene buena pinta. A ver si funciona. Toma ya. Vamos a coger las flechas, que seguro que son de juego y me salen gratis. Venga, a ver qué mega poder nos dan y lo dejamos justo aquí. Pero antes regalos. Regalos... ¡No! ¡Que ya el regalo! Un códice... Dios mío, es... Es la fórmula del fuego griego. Una habilidad adquirida. Fuego griego. Guay. Las llamas de las flechas de fuego y de los cócteles molotov provocan más daño y consiguen traspasadas armaduras enemigas. ¡Mola! ¡Oh yeah, baby! Pero aquí no es mi regalo. Pues nada, pepinos. Aquí con la adquisición del fuego griego lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado el capítulo. Ya sabéis, dadle like, favoritos, que me ayuda mucho. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, pepinos!